Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Castro. Adelante, por favor. Soy Alberto, soy músico. Tengo como 20 años en la música. También soy ingeniero en sistemas y administrador de proyectos de TI. Pues esta es mi casa. Aquí está un amigo. Este es un regalo que me hizo mi amigo Miguel. Ah, bueno, a mí y a mi hermano. De este lado tenemos los objetos o el objeto que más aprecio y que más valor sentimental tiene. Este es mi cuarto. Es el más chiquito de la casa, pero es donde me siento más cómodo. Aquí están mis pastillas. Siempre las tengo a la mano. Porque desde los 19 años me detectaron una enfermedad en la que mi cuerpo produce mucho calcio. Entonces se forman cálculos y cosas así. Y me tengo que tomar esas pastillas para impedir que tenga problemas en los riñones en su futuro. Por acá hay otro cuarto. Este es el cuarto de mi hermano Ereji. Tengo siete años viviendo con él. Tengo dos hermanos. Él es el mediano. Yo soy el chico y tenemos otro hermano mayor, pero vivo con Ereji. Este es su cuarto. Pero se le ha ganado el nombre del cuarto de los vagos porque cuando siempre hay peditas ya no se hacen tanto en la sala. Entonces no sé por qué toda la gente viene y termina en peda en este cuarto. Este cuadro nos lo trajo un amigo que se llama Miguel. Cuando vivía en Argentina venía y regresaba y nos consiguió este cartel que es complicado de conseguir porque ese es del 98, 97. Y nos lo trajo de allá de Argentina y después conocimos a los chicos de Ataque 77 y se hicieron amigos nuestros y ya nos hacían favor de ahí de firmarlo. Mira, esta prenda es especial porque es de la selección mexicana. Yo participo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y esta nos ha regalado Rodrigo Lara y pues está muy bonita. Esta es la taza que siempre uso y lo que dice aquí es que siempre, bueno, qué obvio las mañanas, ¿no? Y eso es cierto porque me cuesta un huevo levantarme. Bueno, en esta sección tengo como parches que tengo porque tengo el placer y el honor de tocar en dos bandas. Obviamente uno es chingazo de Kung Fu y el otro seguimos perdiendo. Entonces siempre que vamos a algún show que es como importante, algo así, nos llevamos estos y nos ayudan a ponerlos para que se vean quiénes somos, ¿no? Aquí están mis, tengo como cuatro tarolas. Aquí las pongo. Aquí tengo algunos discos. Estos de hecho ya hay poquitos. Son de seguimos perdiendo. Una cosa bien rara es una cinta de un disco de seguimos perdiendo. Este es raro porque además está grabada en una cinta muy rara que es, tiene como unas pulgadas, pues como bastante fuera de lo común y no se ha podido como pasar a digital para poder hacer alguna remasterización o algo así, pero es muy, muy buen, muy buen recordito. Aquí tenemos como la sección de la cantina, tenemos regalitos y colección. El año pasado, hace dos años que estuvimos de giras con chingadas en los Tecate Location. Solíamos buscar en los Oxxo alguna Tecate que fuera en honor a ese festival y pues juntamos bastantes. Y bueno, esta es mi batería. Aquí han salido las últimas grabaciones de chingadaso, de seguimos perdiendo y de otro proyecto que se llama Perdiendo Clases. Se han grabado aquí las últimas dos de chingadaso, el disco de seguimos y así. Las maquetas las he hecho aquí. Mi verdadero favorito de la casa es esta zona. O sea, el tocar y ir a la batería y después ir a la mesita y a terminar de hacer cosas musicales o por ahí, es lo que me gusta. Y pues ya.